Música Celebrando 10 años de aporte a la productividad del país, el grupo Crea Chiquitos realizó su primer día de campo en la agropecuaria Pecus, que se encuentra ubicada en la zona de la Chiquitanía. Al lugar asistieron más de 200 productores para conocer todo el trabajo que se realiza. Ya en marzo de este año nos pusimos más o menos en campaña, ya entramos un poco más en detalle a lo que iba a hacer y le dijimos, le echamos y acá está, creo que consolidado en un muy, muy, muy buen evento y que seguro que se va a volver a repetir. Uno de los motivos por el cual estamos hoy día en agropecuaria Pecus es porque es una propiedad avanzada, agropecuaria Pecus siempre está con muy buenos resultados, tanto técnicos o técnicos de manejo y queríamos verlo reflejado y compartiéndolo en este día de campo con 200 o creo que más de 250 personas fáciles que estuvieron escuchando todos los temarios que pudimos recorrer. El presidente de Crea Chiquitos señaló que todo lo que se hace se comparte con los productores. Además indicó que los errores que suelen suceder se trata de perfeccionarlos. Otro principio que nos caracteriza es que nosotros trabajamos con la verdad y no tratamos de maquillar las cosas. Y lo que hacemos, ya sea bien o mal, tratamos de compartirlos para que otra gente siga por la línea buena, porque tenemos resultados buenos y malos y los errores que hemos cometido que otra gente no los cometa y no pierda el tiempo, digamos, tal vez en experiencias que nosotros ya hemos tenido acá. Creo que ahora es el primer grupo Crea que se ha animado a hacer un día de campo como este. Seguro que, bueno, y tal vez por la experiencia o la antigüedad del grupo. Son 10 años que no muchos grupos de los que conforman el AVE Crea están cumpliendo. Creo que somos dos o tres, no más. Este fue un evento que surgió largando ideas para diferenciarnos y apoyar y mostrar lo que veníamos haciendo. Valdir da Silva, encargado de la propiedad Pecus, da a conocer todos los manejos que se hacen a diario, tanto en hembras como en machos del ganado bovino. En una hembra que no preña se descarta. Esta es una forma natural de forzar a que usted tenga más fertilidad, que siempre los animales que son más fértiles. El mejoramiento genético más que todo es por la cuestión de los toros, que usted inseminan con los toros puros. La genética se consigue más con esto. El descarte de vacas vacías de este tipo de animales es para una mejora de fertilidad. Mientras más vacas uno tiene, ya, más difícil es de tener un índice alto. Si usted tiene 500 vacas, puede llegar a tener 95, 98% de prensa, se trabaja bien. Pero con 5.000 vacas, tener 92.9% es un índice, si usted aplica por la cantidad de animales, bastante representativo. La castración, el confinamiento y la cría de otras razas, como el habayú, son muy importantes para la buena productividad ganadera en la ya mencionada propiedad agropecuaria. La pasta probiótica es para que agilice el rumen y el animalito empieza a comer más antes. La castración es para que ese animal no me cause problemas de manejo, más que todo, y también puede ser terminado un poco antes, porque los novillos son de terminación más rápida, más antes. Y los torillos tardan más y me causan muchos problemas de manejo. Es una propiedad de ciclo completo. Entonces no tengo animales enteros, por ahí si tengo solo mis toros, los dejo aparte y no tengo problemas más. El habayú es interesante porque no es difícil de hacer el manejo, cuesta lo mismo que el neador, vive en el mismo ambiente que el neador, y me tiene un plus de precio al frigorífico, me paga un poquito más. Todo confinamiento es un poquito diferente de otro, ¿no es cierto? Entonces yo también voy aprendiendo con varios confinamientos y también lo que yo desarrollo aquí, me gusta compartir justamente para hacer este cruce de información. Cuando se tiene el sistema de chip electrónico, facilita bastante las análisis. Gracias por ver el video.